Este Barça que da la sensación también, incluido el partido de mitad de semana, porque todos coincidimos que el primer tiempo que juegan Alemania y Dionisio es un muy buen partido, el presentado por el Barcelona, este Barça ha ido siendo mejor partido a partido, desde aquel empate decepcionante por el sabor que dejaba ante el Rayo Vallecano hasta el de ayer ante el Elche, ¿cada partido el Barça ha logrado subir un poco más su listón? Sí, pienso que sí logra mejoría, pero cuando tú pones lo que es los primeros 45 minutos ante el Bayern y pones lo que vimos ayer ante el Elche y sobre todo los primeros 15 minutos antes de la expulsión también de Verdú, se le estaba complicando, no era el mismo Barcelona que habíamos visto más lúcido, más brillante, con mayor profundidad generando ante la portería de Neuer al de ayer que de pronto daba la impresión que en el arranque se complicaba. A raíz de la expulsión, a raíz del gol de Lewandowski al minuto 33 más o menos, el Barcelona empieza entonces a ser mejor y ojo, en el segundo tiempo termina siendo trámite. ¿Qué te quiero decir? Los primeros 45 minutos ante el Bayern para mí fueron mucho mejores que los 90 minutos ayer ante el Elche. No se trata de ponerlo candidato a nada ni de futurear demasiado, Fer. Es preguntar, en este mes y medio de arranque de temporada en Europa, el Barça es probablemente con el City de Pep el equipo que mejor juega al fútbol? Hay otros tantos, no sé si es el que mejor juega, pero es un equipo agradable de ver. Yo creo que nadie puede quedar ajeno a lo llamativo que resulta ser o que resulta ver al Barcelona jugar en esta temporada. Quizás en alguna, quizás la campaña anterior era una oportunidad para los neutrales, nada más por el morbo de ver lo que sucedía con el equipo de Koeman o ver cómo Xavi llegaba a tomar la rienda de este conjunto. Ahora creo que hay muchísimas figuras en este equipo como para que se convierta en uno llamativo de nuevo, en uno que atraiga la atención. Y solo habrá que fijarnos en la entrada ayer en el Camp Nou, 85 mil espectadores y un poco más. Habría sido esta la segunda mejor entrada de toda la temporada pasada, exceptuando el partido contra el Real Madrid en el Camp Nou. Hablamos de un partido contra el Elche. La temporada pasada ante el Elche habrán llegado 25 mil personas menos de las que asistieron al partido del día de ayer y todo creo que pasa porque, si bien es cierto, hay muchos que llegan por la alegría que significa ver a un equipo ganar, otros tantos creo llegan porque ven a un equipo que juega bien al fútbol. Y por ideas de juego hay otros que le ejecutan bastante bien la que ellos prefieren ejecutar. No necesariamente tiene que ser un equipo que se plante arriba en ataque como el City. El City puede tener la pelota en el último tercio de la cancha del rival y jugar mal. Eso también hay que decirlo. Y el Barcelona también, los equipos que tienen altísimos porcentajes de posesión, no necesariamente tienen que ser los mejores equipos en la cancha. O sea, pueden estar teniendo la pelota sin saber por qué la tienen, ¿no? Jugar para tocar el balón y no tocar para jugar, si se entiende. Y es que el Barcelona está generando por partido tres ocasiones más de lo que la temporada anterior. Ahora... Este habla muchísimo de por qué el Barça tiene la pelota ahora. Hay más finalización. Hace un momento decías, sin pensar en ponerlo favorito a ganar algo, sí hay que establecer si el Barcelona, que vimos en esos primeros 45 minutos al margen, de que sabemos que el Bayern no está trayéndolas todas consigo, es capaz de replicar esa clase de situaciones, no 45, sino 90, ante rivales que creíamos que estaban dos, tres peldaños arriba del Barcelona. Esta temporada es una obligación para este Barcelona. Sí, sí, pero aún así pensábamos que con rivales de otra jerarquía, que le sacaban uno o dos peldaños, pues aparentemente no tendría cómo pelear o cómo competir. Hoy nos damos cuenta que sí puede competir y que le puede ganar a esos rivales que están dos peldaños arriba de ellos, como el Manchester City. Bueno, le tendrá que ganar porque hasta ahora la realidad es que en Europa, concretamente, ante ese tipo de rivales, no ha podido ganar el Barça. Y lo cuenta el Bayern, y lo cuenta la Juve, y lo cuenta el Liverpool, y hasta la propia Roma, si quisiéramos incluirla en ese saco. Así que el Barça, en ese sentido, tiene un reto grande por delante.